Han sido mayoría para contribuir con su expertise en urgencias sanitarias cuando eventos climatológicos afectan a la provincia. A sitios distantes de la geografía Cienfueguera vuelven las 13 brigadas quirúrgicas que se mantendrán brindando asistencia médica hasta que se restablezca la actual situación con respecto a IAN que ya deteriora el tiempo en Cienfuegos. A mí me tocó desempeñarme en la CEN. Pensamos hasta el último momento que no nos iban a llamar porque el tiempo no se había deteriorado tanto como ahora. Esperamos que no se presente ningún acontecimiento que afecte la vida de las personas del lugar a los que vamos. Y pienso que si me tocara poder desempeñar mi labor lo mejor posible. Pienso que seamos bienvenidos en Uruguay y atender a toda la población. Estamos preparados para las emergencias. Apoyar a los compañeros que están en esos lugares alejados de la ciudad y ahí vamos a estar dando nuestro aporte para lo que sea necesario. ¿Ya es costumbre como parte de la brigada? Sí, ya otras veces hemos ido en otras contingencias, tanto en la provincia como fuera del país. Y nada, es a lo que nos tiene acostumbrado nuestro equipo de salud, el ejército de Bata Blanca. Siempre dando nuestra disposición a la contingencia que sea, a lo que se necesite para apoyar, salvar vidas. Tenemos conformadas 13 brigadas quirúrgicas, conformadas sobre todo por especialistas en anestesiología y reanimación, cirujanos general, ortopédicos y enfermeras circulantes del salón y tanto como técnicos de anestesia. Ya la provincia tiene una experiencia sobre esta actividad. En varias situaciones anteriores hemos ya enviado a estas brigadas, siempre con una respuesta muy positiva de todo el personal a la hora que se convoca. Y siempre también apoyamos con un material, se manda siempre recursos de instrumental, equipos de venoclisis, hidrataciones y un tema, o sea, sobre las necesidades de lo que pueda presentarse en estas comunidades y poder apoyar entonces así a la asistencia sanitaria en estos lugares, con los médicos que radican allí en cada uno de los policlínicos, los lugares donde se van a situar estas brigadas. Directivos del sistema de salud en la provincia dialogaron con los profesionales acerca de cuestiones organizativas y sus roles en las comunidades de difícil acceso para que transcurra sin contratiempos esta etapa de impacto climatológico que dejará ya al centro sur de Cuba. Mayelin del Sol, Notisur.